Vamos a mostrarles, Marlín y amigos, cada una de las secuencias. La estructura son 8 regiones estratégicas de defensa integral, 28 zonas operativas de defensa integral y al mismo tiempo 99 áreas de defensa integral. Vamos a comenzar con cada una de ellas. Así, nosotros de inmediato vamos a observar ese compromiso que se ha ratificado por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para seguir garantizando la seguridad y la paz nacional. El comandante de la región estratégica de defensa integral occidental ofrece declaraciones en apoyo a la paz. Acompañado de los combatientes de la zona operativa de defensa integral de Zulia, Falcón y Lara, con un sentido patriota más consolidado que nunca, los integrantes de la región estratégica de defensa integral occidental, donde se selló la independencia, ratificamos de manera irrevocable el compromiso incondicional a nuestro juramento sagrado de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. De la misma manera ratificamos el compromiso y lealtad incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana del Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en la actualidad enfrenta la guerra y el bloqueo económico más criminal de todos los tiempos, impulsado por los intereses de los países imperiales y sus instrumentos. Situación que nos demanda mayor compromiso e iniciativas para desarrollar métodos de confrontar estas dificultades, garantizar la independencia y la soberanía de la nación, asegurando la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, lo cual dejamos materializado día a día a través de la operación Relámpago de Catatumbo y Cacique Manaure, con los resultados operacionales de 49 pistas clandestinas destruidas, incautación de 104 toneladas de material estratégico, 14.799 kilogramos de marihuana, 29.905 kilogramos de cocaína y 8 jedos desarticulados. Desde esta región estratégica de defensa integral occidental, proclamamos nuestra lealtad, obediencia, disciplina y subordinación absoluta a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Mada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. ¡Chávez vive! ¡La matia sigue! Hombres y mujeres de la región estratégica de defensa integral occidental, que agrupa a los estados que justamente están en ese territorio, recuerden ustedes que hoy cada hombre y cada mujer están en el espacio geográfico designado para la protección, para convertir a nuestro territorio en inexpugnable, no han sido pocos, más de 20, señalaba recientemente el ministro para la defensa, en transmisión conjunta de radio y televisión, ataques directos, intentos de invasión, magnicidios en grado de frustración, hemos estado en resistencia permanente ante las conspiraciones que han sido recurrentes del occidente, nos vamos a los Andes, que comprende los estados, Mérida, Táchira y Trujillo, tres Odis y una Redi, que agrupa ahora mismo el mayor general Manuel Enrique Castillo Rengifo, allí también quieren hacer de Venezuela un territorio de paz, y se comprometen en la defensa estratégica, del reconocimiento a su comandante en jefe, Nicolás Maduro, y por supuesto, garantizar la estabilidad y seguridad del país. Chávez vive mi comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la región estratégica de defensa integral los Andes, ruta itineraria y encrucijada de la libertad americana, utilizada por nuestro libertador, para liberar a la patria grande de los pueblos hermanos, manifestamos y ratificamos nuestro juramento diario, ante Dios y la bandera, de nuestra absoluta lealtad, obediencia y subordinación, al pueblo de Venezuela, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestras instituciones republicanas, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde esta región andina, se han combatido de manera frontal, los grupos estructurados de lincuencia organizada, grupos generadores de violencia, y cualquier grupo, llámese como se llame, incluyendo la lucha frontal contra el narcotráfico, donde se han obtenido excelentes resultados, de la incautación, de 12 toneladas de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, en sus distintas modalidades y distintos tipos, de destrucción de 27 trochas, que eran utilizadas para pasos ilegales, de acceso a nuestro territorio, y atacando de manera frontal el contrabando, garantizando la paz y el sosiego, y la tranquilidad de nuestra región fronteriza. Cumpliendo las órdenes de nuestro comandante en jefe, se han incrementado la participación con las bricomiles, atendiendo escuelas, aldeas universitarias, y centros de salud, que han permitido contribuir con el sustanimiento de la paz, y la estabilidad de la República, como organización social comprometida, con el pueblo y el trabajo comunitario. Mi comandante en jefe, en esta región de hombres y mujeres, de bien y de paz, cuente usted con su fuerza armada nacional bolivariana, como institución excepcionalmente profesional, organizada por el Estado, para garantizar la independencia y soberanía de la nación, asegurando la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación del mantenimiento del orden interno, y la participación activa en el desarrollo nacional, siempre en perfecta unión cívico-militar, de la patria de Bolívar y la patria de Chávez. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Asimismo, el mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, comandante de la red y número 3, Los Llanos, reitera su compromiso con la defensa de la patria. Escuchemos. Chávez vive desde las llanuras venezolanas, lugar donde se libraron gran parte de las batallas por la independencia, hace más de 200 años, y tierra santa que vio parir al gigante de Venezuela, y de Latinoamérica y el mundo, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en mi condición, como comandante de la región estratégica de defensa integral, Los Llanos, acompañados del segundo comandante y jefe de Estado Mayor, y los cinco comandantes de la zona operativa de defensa integral, y de nuestros valientes soldados bolivarianos, estamos convencidos del papel que representamos, en la coyuntura que atraviesa nuestro país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, seguirá trabajando, como lo ha venido haciendo de la mano del pueblo, en perfecta fusión cívico-militar, continuará bajo el honor militar, apegado a la constitución, asegurando la paz y soberanía de la nación. Nos unimos al llamado, que ha hecho nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en la activación de los cuadrantes de paz. No permitiremos ningún acto de barbarie, que arremeta contra nuestro pueblo y sus instituciones. Un país no se construye con violencia, odio ni resentimiento. No aceptaremos que sea vulnerada la paz y soberanía. En esta región llanera, hemos venido realizando operaciones enmarcadas, dentro de la operación escudo bolivariano, cuando la destrucción de compamentos, y más de 75 pistas clandestinas, utilizadas por el narcotráfico. Declaramos nuestra lealtad incondicional, al presidente constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que reafirma su compromiso con la constitución bolivariana, la voluntad del pueblo y los postulados de la patria, creada por nuestro comandante supremo. Hoy más que nunca recordamos su último legado, unidad, lucha, batalla y victoria. Que este anuncio sea un mensaje de compromiso y lealtad a nuestro querido pueblo de Venezuela, y hacerles saber que pueden contar con los soldados y soldadas bajo los principios constitucionales. Estén seguros que seguiremos luchando por una nación soberana, libre e independiente, buscadora de paz, pero preparada en armas para la defensa de todo territorio nacional. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Venceremos! ¡Venceremos! La fuerza de los llaneros, de las llaneras, en toda esa estructura que agrupa a los llanos centrales desde Cogedes, el corazón de nuestra geografía, Huárico, Varinas, Portuguesa, estados llaneros que hoy tienen un resguardo estratégico y fundamental. Ya vimos Occidente, nos trasladamos a los Andes, también a los llanos, pero es importante la zona central del país, como todas y cada una de las agrupaciones. Allí, esa radio número 4, está a cargo del mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar, recientemente designado en todo lo que fue la renovación del alto mando militar en el mes de julio, de graduaciones, de ascensos, de despedidas y lo más importante, de consolidación. Allí, en la zona central del país, también hay una enorme espiritualidad, un compromiso abnegado por el pueblo, por la Constitución, por su comandante en jefe, Nicolás Maduro, y además, prestos y prestas para todas y cada una de las labores, siempre junto al pueblo. Vamos a escucharlo. Chaube vive desde la red central, como parte del sistema defensivo territorial de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hallamos nuestras voces en Aragua, Carabobo y Yarakuy, y le expresamos nuestro inquebrantable respaldo como soldados de la patria. Somos los guardianes de la soberanía, de la estabilidad y la paz de nuestra amada nación. Nuestro juramento es defender la soberanía, la integridad territorial y la democracia nos guía a cada acción que emprendemos. Bajo su liderazgo, hemos sido testigos de su firmeza y determinación para salvaguardar nuestros principios fundamentales, enfrentando presiones internas y externas, con valentía y perspicacia. Hoy, en nombre de cada hombre y mujer que conforman la red central, reafirmamos nuestro compromiso de lealtad y respaldo al presidente constitucional. Estamos dispuestos a defender la democracia, la justicia social y los derechos de nuestro pueblo. No permitiremos que intereses ajenos a nuestra patria amenacen la paz y la estabilidad que tanto hemos luchado para construir. La red central, en perfecta fusión cívico-militar, ha desarrollado operaciones estratégicas para el mantenimiento de la paz, como podremos mencionar, la lucha contra el Tancol y la atención a las tejerías y al castaño. De la misma manera, nos mantenemos activos participando en todo el territorio nacional como parte de las operaciones que lleva adelante el CEOFAN para proteger y defender nuestro territorio patrio. No podemos dejar de mencionar los bricomiles como una organización social comprometida con el pueblo y el trabajo comunitario. A nuestros compatriotas venezolanos les decimos que no están solos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está a su lado, protegiendo su derecho y trabajando incansablemente para superar los desafíos que enfrentamos como nación. En conclusión, hoy reafirmamos nuestro compromiso con la revolución bolivariana, nuestro pueblo y con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Junto construiremos un país en que la igualdad, la justicia y la dignidad sean los pilares fundamentales. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Chave siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro comandante Gafe! ¡Viva! ¡Va encerramos! Y como un solo bloque, igualmente la red oriental número 5 garantiza la defensa de la patria ante cualquier pretensión de alterar la paz en el país. Desde la red oriental con absoluta firmeza y espíritu patriótico, revolucionario y bolivariano, desde las latitudes orientales de nuestro país, conformadas por los estados Anzuategui, Monagas y Sucre, tierras indómitas, los hombres y mujeres que integramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del Sistema Defensivo Territorial, manifestamos nuestro repudio contundente e irrefutable a las infames declaraciones de actores políticos y personeros de oposición, quienes actuando como marionetas bajo el amparo del andamiaje internacional del imperio norteamericano y sus métodos grotescos y repetitivos, intervencionistas e injerencistas, donde hacen llamados a la desobediencia y a la generación de violencia en el país, la red oriental como pieza fundamental, firme y cohesionada del sistema defensivo territorial de nuestra gloriosa, invicta y digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta consonancia con los preceptos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna. Estamos potencialmente prestos al combate sin vacilaciones ni reservas para garantizar y mantener la soberanía de nuestra patria, haciéndola inexpugnable y libre ante cualquier amenaza tanto externa como interna o ante pretensiones invasoras o desestabilizadoras de la paz y el orden interno de la República. Los hombres y mujeres que pertenecemos a la red oriental ratificamos hoy más que nunca el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista de nuestra institución castrense, heredera de las glorias de Bolívar y Chávez y de los próceres que nos dieron patria y libertad. Por ello, continuaremos siendo garantes de la democracia, siempre en estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. Por lo que en unidad monolítica manifestamos desde el Oriente Venezolano nuestra lealtad a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, desde la red oriental decimos al unísono que cuenta con nuestro apoyo irrestricto y lealtad absoluta. ¡Chávez vive! ¡No, patria sigue! La red número 5, recuerden ustedes que son 8 regiones estratégicas de defensa integral que agrupan estas red a las SODI que son las zonas operativas de defensa integral y a su vez las SODI a las ADI áreas de defensa integral y se desprende una gran arquitectura que va a cada comunidad que es la inteligencia popular y todos esos hombres y mujeres al servicio de la paz la seguridad la subordinación muy importante la presta operacional recuerde que nuestro ejército al igual que los otros componentes pero como ejército lucha por la libertad fue capaz de transitar los Andes de llevar libertades de fundar repúblicas libres y además de derrotar en su momento al ejército más fuerte que conocía la humanidad que era el español no pudieron con nuestros hombres y mujeres y esa herencia corre por nuestras venas del oriente nos vamos ahora a Guayana que agrupa toda esa región del estado más en extensión más grande Bolívar pero también Amazonas y que es fronterizo un territorio estratégico hacia el sur y también hacia el oriente venezolano ahí está el mayor general Rafael David Prieto Martínez a cargo de hombres y mujeres que hoy dan el pecho y entrega su vida por la seguridad y la paz de nuestra patria la fuerza armada nacional bolivariana es una institución monolítica que tiene sus bases sólidas en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en los ideales de Simón Bolívar la disciplina el honor y la moral de nuestra institución es motivo de orgullo para el pueblo venezolano que cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana antiimperialista unida patriota y profundamente chavista que dentro de todos y cada uno de sus integrantes vive el espíritu revolucionario de Bolívar la fuerza indómita de Huaycaipuro y el comandante Chávez mi comandante jefe la red número 6 Guayana realiza operaciones militares Guara Roraima y Autana por tierra aire y ríos donde se han destruido 624 motobombas 81 campamentos de minería ilegal 46 estructuras logísticas 37 mil litros de combustible y más de 18 toneladas de abastecimiento logístico hasta la fecha han sido evacuadas 8 mil 879 personas que estaban de forma ilegal en el Yapacana además en perfección unión cívico-militar las bricomiles continúan con la recuperación y acondicionamiento de los institutos educativos y centros de salud para brindar bienestar a todo el pueblo guayanés aquí en Guayana recordamos aquella frase que pronunció en 1819 el libertador en el congreso de Agostura la ambición la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político económico o civil adoptan como realidades las que son puras ilusiones toman la licencia por la libertad la traición por el patriotismo la venganza por la justicia le decimos al mundo entero que desde la red número 6 guayana la fuerza armada nacional bolivariana nunca aceptará órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo y continuará desplegada a lo largo y ancho de la patria en la lucha contra los grupos Tancol GEDO Minaria Ilegal en las diferentes operaciones que se ejecutan en el territorio para el mantenimiento de la paz y el sosiego de todo el pueblo venezolano mi comandante jefe Chávez vive la patria sigue le doy siempre le doy nunca avanzamos el almirante Arraf Abdel Adiz Suleyman Gutiérrez comandante de la red número 7 marítima e insular manifestó la disposición de este componente de la fuerza armada nacional bolivariana para garantizar la paz de Venezuela desde este escenario marítimo de la Venezuela azul en el cual mujeres y hombres comprometidos con la patria Bolívar y Chávez ejercemos soberanía en nuestro mar territorial aguas interiores plataforma continental y zona económica exclusiva manteniendo la integridad de nuestras costas y territorio marítimo insular cumpliendo con la tarea de salvaguarda naval inspirado en el ejemplo histórico de nuestros aborígenes y libertadores que son nuestra principal fuente de inspiración ejemplo de sacrificio y heroísmo para forjar una patria libre y soberana la red IMAIN a través del sistema defensivo territorial en el mar con el escudo bolivariano ha participado en cinco operaciones estratégicas para el mantenimiento de la paz del pueblo venezolano como lo son la operación cacique callaurima para maconi manaure maracay iguana obteniendo extraordinarios resultados operacionales también hemos participado decisivamente en la operación petróleo soberano y en las bricomiles considerando esta última como una organización social comprometida con el trabajo comunitario en fusión perfecta cívico-militar-policial hoy todos los miembros de esta región estratégica declaramos solemnemente ante el pueblo de venezuela nuestra absoluta lealtad y subordinación a nuestro comandante jefe y presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros y al proceso revolucionario bolivariano socialista y antiimperialista escogido como sistema de gobierno soberano en la república bolivariana de venezuela por el pueblo venezolano quienes elecciones libres legítimas y soberanas lo escogieron para dar continuidad al legado del comandante supremo eterno Hugo Rafael Chávez Frías quien nos instruyó sobre la necesidad de la fusión cívico-militar como mecanismo que garantice la inexpugnabilidad de nuestro territorio y la paz plena para el pueblo venezolano cuando nos acercamos a un proceso electoral aparecen actores pseudo líderes demagogos y agoreros buscando desestabilizar y subvertir el orden siguiendo los mismos guiones de la guerra difusa impuesta por potencias extranjeras y grupos económicos especialmente de los estados unidos de norteamérica que solo buscan satisfacer sus intereses económicos para despojarnos de nuestros recursos empleando y comprando estos lacayos que siempre han dejado a un lado los principios democráticos y han optado por la vía de la violencia tiñendo las calles de sangre inocente generando odio discriminación y segregación mi comandante jefe cuente con la cohesión de los soldados de la red marítima insular con nuestra lealtad subordinación y amor a la patria los apátridas no volverán Chávez vive la patria sigue y eso retumba en cada cuartel en cada guarnición en cada brigada en todas las redis sodis adi en cada rincón de Venezuela el Chávez vive la patria sigue inexpugnable nuestro país con esa enorme arquitectura revisamos occidente oriente guayana insular región los llanos ahora por supuesto debemos llevar todo a la región central guarniciones en todas estas grandes ciudades porque está la sede de los principales poderes públicos del país Caracas Miranda y La Guaira estratégico el apoyo que se le brinda en cada rincón de nuestra hermosa Venezuela y está el mayor general Joan Alexander Hernández Lares brindando todos y cada uno de los lineamientos para además de ello hombres y mujeres hoy defiendan nuestra revolución la constitución y las leyes lo escuchamos nosotros los hijos de Bolívar y Chávez desde la región estratégica defensa integral capital cuna del libertador nos consagramos a la defensa de la patria apegados a la constitución de la república bolivariana de Venezuela sin importar las vicisitudes que tengamos que enfrentar pertenecemos a una organización militar esencialmente profesional organizada por el estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional en nuestro territorio hemos participado en las operaciones contra los gedeones contra los jedos en la operación cacique maracay así como en todas las operaciones de protección en las fronteras del territorio nacional participación activa en las brigadas comunitarias militares de salud y educación mi comandante en jefe cuente usted con todos los soldados de esta región de defensa integral para apoyar al pueblo y su gestión de gobierno en su esfuerzo diario para lograr la estabilidad y fortalecimiento de nuestra amada patria trabajando con fortaleza constancia y sacrificio en resistencia y en revolución para el renacer de la patria al cumplimiento de nuestros veres militares y ciudadanos de defender consolidar y potenciar la patria de Huaycaipuro Bolívar y Chávez garantizando la mayor suma de felicidad social posible para nuestro pueblo y construir siempre a la estabilidad política de recuperación económica de la nación en socialismo Chávez vive la patria sigue leales siempre leales nunca defensa estratégica de la nación venezolana fuerza armada nacional bolivariana un muro de contención ante todas las pretensiones si hay algo que ha buscado la oposición es mellar busque usted la historia siempre los golpes de estado radican en las fuerzas militares en cualquier país del mundo siempre has usado por los imperios sobre todo de Estados Unidos que es el mayor promotor de golpes de estado y no hemos sido la decepción al contrario son múltiples las intentonas los golpes concretados como en 2002 los intentos de magnicidio dos pero además golpes extendidos como el que pretendieron con Juan Guaidó hay un puñado de traidores y busque usted cual ha sido su destino a los traidores no lo quiere nadie ni de donde traicionaron ni hacia donde fueron a parar y han perdido su carrera militar han perdido su patria han perdido inclusive hasta la libertad en procura de estas aventuras golpistas hoy millones de hombres y mujeres porque si contamos los cuatro millones de la milicia bolivariana el quinto componente constitucional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana están desplegados con el corazón con la subordinación con la lealtad principio fundamental de allí nació leales siempre traidores nunca y el Chávez vive y la patria sigue que hoy retumban con sentimiento más allá de consignas